A Jonathan Lizardo, de 21 años, residente en el sector Los Jardines, lo apresaron con una funda conteniendo en su interior una porción de un vegetal verde de origen desconocido, presumiblemente marihuana, con un peso aproximado de 66.4 gramos y 17 porciones de un polvo blanco de origen desconocido, presumiblemente cocaína, con un peso aproximado de 30.5 gramos, según informó hoy la Policía Nacional. De acuerdo al informe de la institución del orden, los operativos se realizaron en un lugar donde se dedican a la distribución y venta de drogas, ubicado en el sector Cristo Rey, ENTN, Robinson Blanco.